Somos Hable como habla Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes un resumen de las noticias más importantes suscitadas en esta zona. Las cámaras de HCH se trasladaron hasta el sector de la comunidad del Potrero, margen derecha del río Aguán, para dar a conocer a la población que a raíz de los vientos huracanados que han habido en esta zona, la pared de una vivienda ha colapsado. Las Antonio Miralda, presidente del patronato de la comunidad del Potrero, estamos para pedir ayuda al que nos pueda brindar, porque la señora es una señora que no tiene hijos, nunca pudo tener un niño, vive sola, entonces hay que echarle la mano entre los que tengan buena voluntad y darle a conocer a los medios que por favor. Es una mala suerte porque la vez pasada una lluvia le arrancó el techo, lo mandó a construir con canadetas y alucín. O sea, ¿no es la primera vez? No, ya la vez pasada, en la llovedera anterior le arrancó todo el techo, ahora la lluvia le corta la pared por bajo, entonces pedimos que a ver de qué forma podemos echarle la mano a esta señora y que todos los que están viéndonos, pues que nos pongamos la mano en el corazón para poder echarle la mano a esta señora. Más de 160 empleados del rubro del transporte interurbano del municipio de Lanchito y Oro fueron beneficiados con la bolsa solidaria por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Por esta situación que hemos estado viviendo en el rubro del transporte, verdad, que esta gestión la comenzamos a hacer, si usted se recuerda, hace como 25 días de esta primera situación que nosotros hicimos una entrevista porque necesitamos el apoyo, pues. Y ahorita ya vimos respuesta a través de tantas reuniones que hemos tenido con la gente de Tegucigalpa, verdad, hemos estado presionando para que nos pudieran dar respuesta. Ya mira que ya tenemos la primera respuesta, esta es una parte de lo que, de lo del esfuerzo que hemos hecho, verdad, para cada uno de los miembros que elaboran para nosotros, verdad, para las empresas. Mientras que en la ciudad de Lanchito, Copeco y técnicos en salud ambiental realizan trabajos de fumigación en el mercado municipal, ya que se tiene previsto que para el próximo lunes será la reapertura. Ya que se tiene previsto reaperturar lo que es el mercado municipal el día lunes, en este sentido está haciendo algunas medidas de mitigación que permitan, una vez por todas, activar el mismo con otras sugerencias que hemos dado y así pues estamos dando el paso principal para poder eliminar a estos reedores y insectos que de alguna u otra manera están purificando y pueden purificar la alimentación y la salud de la población. Trabajando de la mano, vemos personal de Copeco realizando este trabajo también. Como siempre, Copeco ha estado presente en estas y otras actividades, en tal emergencia Copeco dice presente, una institución en la cual le debemos mucho respeto, mucha estima, mucha responsabilidad y desde luego mucho agradecimiento porque siempre dicen presente, no importa el horario, no importa el día, ellos siempre están presente y con ellos hemos coordinado unas actividades enormes para poder hacer este tipo de trabajo. Es venido a la población de aquí de Lanchito. Mientras que HCH Televisión Digital también se desplazó hasta el sector del municipio de Arenal para dar a conocer a la población las medidas que han tomado las autoridades de este sector y los habitantes para prevenir el contagio del COVID-19. Estamos cuidando lo que es la población, siempre con las mismas medidas de protección y cuidando lo que es nuestra población, va, es Arenal. Y con cuestión de seguridad estamos trabajando como miembros de CODEN y como miembros civiles que ayudan y vienen del pueblo y con parte de Copeco. ¿La municipalidad les está apoyando a ustedes en este trabajo? En la mayoría de partes de la municipalidad los está apoyando bastante, siempre tenemos una reunión en lo que es una reunión semanal y siempre tocamos los puntos que nos estamos dificultando y siempre salimos con soluciones. De esta manera les hemos presentado a ustedes, televidentes de HCH Televisión Digital, un resumen de las noticias más importantes suscitadas, tanto en la zona de Lanchito como sus alrededores. Con las imágenes de Jesús Molina y la edición del Villane les informó Roder Acosta. Gracias.